¿Qué tiene de especial este hermoso jade que llegó a obsesionar tanto a Chen Rongwen? ¿Qué historia legendaria existe entre este genio de la colección y este hermoso tipo de jade? Para Chen, esta nueva variedad de jade casi le lleva a la ruina. Todos se preguntan, siendo dos sectores tan diferentes, ¿cómo es que en tan pocos años Chen Rongwen pudo pasar con tanto éxito del ámbito de las piedras raras al del jade? ¿Por qué tiene tanta confianza en sí mismo? ¿Y cuál es su secreto para triunfar? Tras años de estudio y prácticas, hoy en día Chen Rongwen es capaz de distinguir jade huanlong en bruto proveniente de diferentes pozos y canteras. Se ha convertido en un experto reconocido en el mundo de estas piedras preciosas. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Esta piedra de jade de colores llamativos, de textura suave y un halo de espiritualidad se llama jade huanlong. Esta variedad es la más joven que existe y por eso está centrando la atención de los círculos de coleccionistas de China. Chen Rongwen, oriendo de Chaozhou, en la provincia de Guangdong, es actualmente el mayor coleccionista de jade huanlong en China. En su pasión por coleccionar este tipo de jade, llegó a vender casi todas sus propiedades y permaneció en lugares remotos en busca de estas piedras preciosas. Chen Rongwen llegó a trasladar más de 100 toneladas de jade huanlong a su pueblo natal, desde lugares ubicados a más de 1.000 kilómetros de distancia. Poco a poco fue reuniendo una impresionante colección. ¿Qué tiene de especial este hermoso jade que llegó a obsesionar tanto a Chen Rongwen? ¿Qué historia legendaria se esconde entre este genio de la colección y este hermoso tipo de jade? Esta talla en jade se llama Puente Guangji. Mide alrededor de un metro de largo y en ella se representa el antiguo Puente Guangji, que atraviesa el río Hanjiang en Chaozhou. En su superficie apreciamos las olas brillantes del río en donde surcan un sinfín de barcos. Esta obra, tallada con maestría y un diseño sobresaliente y de alta calidad, consiguió el premio de artesanía en la exposición panasiática de piedras de jade. Al ver esta obra, el sinólogo de Chaozhou, Rao Zunyi, escribió en caracteres el espectacular río Hanjiang. El propietario de esta escultura de jade se llama Chen Rongwen. Su museo, Xinfa de Jade Huanlong, ocupa un área de más de 4.000 metros cuadrados en la orilla norte del río Hanjiang, a 3,3 kilómetros del Puente Guangji. La escultura Puente Guangji es solo una de las más de 10.000 obras que conforman su colección. Este es fellowship en un taller de 5.000 art Chicos cuadrados en un araillo de piedras. Zeng Rongwen nació en Chaozhou. Durante sus años como empresario desarrolló un gran interés por la colección de objetos. En el museo de ocho plantas nos sorprendió la cantidad de objetos que están expuestos en él. Las piezas de Jadehuanlong representan la mayor parte de las más de 10.000 obras que conforman la colección de este museo de más de 4.000 metros cuadrados. En el salón dedicado al Jadehuanlong de la segunda planta, el puente Kuanji, da la bienvenida al visitante. Esta es la pieza más apreciada por Zeng Rongwen. El puente Kuanji también es conocido como el puente Xiangzhe. Este atraviesa el río Henjiang, llamado también el río Madre de Chaozhou. El puente Kuanji mide 518 metros de longitud y posee una historia de cerca de 800 años. En la antigüedad, este puente era la principal vía de comunicación entre la región de Fujian y Guangdong. El puente Kuanji, así como los puentes de Chaozhou, Luoyang y Luukou fueron clasificados como los cuatro puentes antiguos de China. El puente Kuanji de Kwanji con el jade de mejor calidad. Sin embargo, encontrar un pedazo de jade de este tamaño y de primera calidad no fue una tarea fácil. Después de buscar y considerarlo varias veces, Chen Rongwen decidió usar el jade Huanlong. El jade Huanlong es originario del distrito de Longling, en la provincia de Yunnan. Es una combinación entre sílice y minerales criptocristalinos o micropartículas fanerocristalinas. Esta variedad posee la dureza de la jade Ita, la suavidad del jade He Tian, la resistencia de las piedras Shoushan, así como el color del jade Tianhuan. En la cultura tradicional china, el amarillo simboliza el honor y en la antigüedad era usado exclusivamente por la familia imperial y la religión. Su simbología de la felicidad, la longevidad y la prosperidad ha hecho que desde la antigüedad se ha considerado como el jade de los emperadores y el rey de las piedras. Su reputación data de hace siglos y su valor supera al del oro, especialmente desde que sus reservas están casi agotadas. El color predominante en el jade Huanglong es el amarillo, aunque puede presentarse con tonos rojizos y blancos. Sus colores son fuertes, brillantes y puros. El jade Huanglong despertó el interés de los coleccionistas desde su aparición y desde entonces se han disparado los precios. La zona de donde es originaria se ubica a más de 1.800 kilómetros de Zhaozhou. Zheng Rongwen solía usar la tercera planta del museo para exhibir su colección de piedras raras. Entre ellas destacaba la crismatita, también conocida como piedra de cera. Su nombre hace referencia a su textura y color similares a la cera de abejas. La crismatita es muy popular entre los coleccionistas del sur de las montañas Lingnan como piedra ornamental. Está abunda en las provincias chinas de Guangdong y Guangxi. Un proverbio de Zhaozhou dice, puede morir por consumo de drogas o por obsesión de crismatita. Este dicho hace referencia a las muchas personas que se arruinaron por su pasión por este tipo de piedra. Zheng Rongwen fue uno de ellos. Sus dos años de trabajo en el mundo comercial y su éxito profesional no le impidieron perder la cabeza por la crismatita cuando empezó a coleccionarlas en el año 2005. Cuando tenía tiempo, Zheng Rongwen solía frecuentar las tiendas de piedras raras. En menos de un año llegó a gastarse varios millones de yuanes. Además, no solo construyó un museo de piedras raras para albergar su colección, sino que también cambió de profesión para dedicarse al negocio de piedras raras. La gente podría opinar que el comportamiento de Zheng Rongwen era insensato, pero lo más descabellado todavía estaba por llegar. Menos de un año más tarde, Zheng Rongwen decidió de repente vender casi todas las piedras de su colección. ¿Qué pretendía hacer Zheng Rongwen esta vez? ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene de especial este hermoso jade que lleva tanto a Zheng Rongwen? ¿Qué historia legendaria existe entre este genio de la colección y este hermoso tipo de jade? Para Zheng, esta nueva variedad de jade casi le lleva a la ruina. Todos se preguntan, siendo dos sectores tan diferentes, ¿cómo es que en tan pocos años Zheng Rongwen pudo pasar con tanto éxito del ámbito de las piedras raras al del jade? ¿Por qué te fianza en sí mismo? ¿Y cuál es su secreto para triunfar? Tras años de estudio y prácticas, hoy en día Zheng Rongwen es capaz de distinguir jade Huanlong en bruto, proveniente de diferentes pozos y canteras. Se ha convertido en un experto reconocido en el mundo de estas piedras preciosas. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Cuando en 2005 Zheng Rongwen comenzó a dedicarse al sector de las piedras raras, descubrió en el mercado un nuevo tipo de piedra, llamada enakismatita de Yunnan. El descenso gradual de las reservas de la crismatita tradicional en Troutrow hizo que fuera casi imposible encontrar piedras de primera categoría en el mercado local, por lo que la aparición de la crismatita de Yunnan entusiasmó a Zheng Rongwen. Los comerciantes le informaron de que esta nueva variedad se produjo en el distrito de Longlin, en la provincia de Yunnan. Sin dudarlo, Zheng Rongwen decidió viajar en avión al distrito de Longlin. Luis Alexander Microsoft Luis Augusto Luis Lopez Luis Alexandre Luis funnel clampado Luis 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 Durante su estancia en el distrito de Longlin, Zhang Rongwen dio y tocó muchas crismatitas de la localidad. La alta calidad de algunas de ellas le sorprendió enormemente. En aquellos años, los perspicaces comerciantes descubrieron que la crismatita de Longlin poseía un alto grado de fosilización y podían usarse para la elaboración de joyas y esculturas, por lo que las vendían a un precio elevado. En 2009, este nuevo tipo de jade fue nombrado jade huanlong. Dos años más tarde, fue incluido bajo los estándares nacionales como jade natural en la nomenclatura de joyas. Ya en esa época, el precio del jade huanlong pasó de centenares de yuanes por tonelada a decenas de miles de yuanes por kilogramo. El nuevo tipo de jade del distrito de Longlin amplió los horizontes de Zhang Rongwen y permaneció mucho tiempo allí. Varios días después, volvió precipitadamente a Zhang Rongwen. De vuelta a casa, tomó una decisión que nadie podía imaginarse. Varios días después, volvió a comprar un poco de jade huanlong. Chen Rongwen sufrió pérdidas económicas con la venta de sus crismatitas, pero así pudo hacer espacio para su nueva colección de objetos de Jade Huanglong. La decisión de Chen Rongwen fue indudablemente una locura. Sin embargo, cuando el Jade Huanglong barrió el mercado de la colección, la crismatita sufrió un impacto sin precedentes. Con esta transición, Chen Rongwen se benefició de este impacto. En Longlin, Chen Rongwen también invirtió varios millones de yuanes en alquilar casas para establecer una tienda con el fin de coleccionar piedras de Jade Huanglong en el poblado Pai Tashui, una localidad inundada con tiendas especializadas en este tipo de piedras. Gracias a todos. En Longlin, Zeng Rongwen empezó a comprar jade huan lón a gran escala. Desde 2009, Zeng Rongwen ha comprado más de 40.000 piezas de jade. Durante este periodo, se vio obligado a vender las empresas que había administrado para obtener fondos y costearse su colección. Todo se preguntaba, siendo dos sectores tan diferentes, como en tan pocos años, Zeng Rongwen pudo pasar del ámbito de las piedras raras al del jade con tanto éxito. ¿Por qué tiene tanta confianza en sí mismo? ¿Y cuál es su secreto para triunfar? ¿Qué tiene de especial este hermoso jade que llegó a obsesionar tanto a Zeng Rongwen? ¿Qué historia legendaria existe entre este genio de la colección y este hermoso tipo de jade? Para Zeng, esta nueva variedad de jade casi le lleva a la ruina. Todos se preguntan, siendo dos sectores tan diferentes, ¿en tan pocos años, Zeng Rongwen pudo pasar con tanto éxito del ámbito de las piedras raras al del jade? ¿Por qué tiene tanta confianza en sí mismo? ¿Y cuál es su secreto para triunfar? Tras años de estudio y prácticas, hoy en día, Zeng Rongwen es capaz de distinguir jade Huanlong en bruto proveniente de diferentes pozos y canteras. Se ha convertido en un experto reconocido en el mundo de estas piedras preciosas. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Entre las numerosas piezas de jade Huanlong de la colección de Zeng Rongwen, hay una variedad muy especial para él, la llamada piedra de hierba acuática. Durante el proceso de formación geológica, una de las partes del jade Huanlong se agrieta. Y estas sufren una coloración tras estar en contacto durante largo tiempo con elementos como el manganesio y iones ferrosos. Definición de la lluvia Huanlong en portán La también llamada flor de la hierba acuática del jadehualón se mostrará en todo su esplendor después de la fase de pulido. Sus patrones dependen a sí mismo del ángulo de corte y el esmerilado. Por eso se dice que es una piedra del azar. Además de la audacia, para comprar estas piedras se necesita una gran experiencia en el sector. El sótano del museo de jadehualón no está abierto al público. En él están almacenadas las piezas sin tratar, que Chen Rouen ha coleccionado durante los últimos años. El jadehualón tiene muchas variedades. Los materiales en bruto que se sacan de los diferentes pozos también presentan diversas formas y apariencias. Tras años de estudios y prácticas, hoy en día Chen Rouen es capaz de distinguir jadehualón en bruto proveniente de diferentes pozos y canteras. Se ha convertido en un éxito en el mundo de esta piedra preciosa. El jadehualón también destaca por su alto grado de dureza y resistencia. De ahí que sea idóneo para esculturas de muy diversos temas y además sea apta para aplicar diferentes técnicas escultóricas. Por eso se ha convertido en uno de los preferidos para la talla de jadehualón. Esta escultura de jadehualón llamada 10.000 caballos galopando está elaborada con las técnicas de talla de madera de Chao Zhou. A petición de Chen Rouen, ésta no solo tiene múltiples capas, sino que también posee una composición natural, bien distribuida e ingeniosa. Como gran amante de la cultura tradicional de Chao Zhou, Chen Rouen exhibe el arte en su pueblo natal a través del jadehualón. Zhou Xin representa en la mitología china al dios de la longevidad y éste se une a otras dos deidades, el dios de la felicidad y el dios del éxito. Zhou Xin es también conocido como Canopus. Este anciano de barba blanca y de rostro entrañable también representa la salud. Como uno de los temas favoritos de Chen Rouen, Zhou Xin también simboliza la gratitud que siente hacia sus padres. ¡Suscríbete al canal! Cuando Chen Rouen empezó de cero en el campo del jadehualón, tenía la firme intención de recompensar a Chao Zhou. Después de que su colección superara las decenas de miles de piezas, Chen Rouen decidió en 2012 construir su museo de jadehualón en Chao Zhou. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante ocho años, Chen Rouen ha traído decenas de miles de piezas de jadehualón desde Longlin, muchas de las cuales ha traído cargadas en su espalda cuando volvía en avión a Chao Zhou. Su hijo, Chen Xinfa, está profundamente conmovido por el cariño y la pasión de su padre. Yo fui a un vehículo, yo fui a un vehículo y yo me he ido. Algunos opinan que Chen Rongwen es un perspicaz coleccionista, pero otros no entienden lo que ha hecho. Sin embargo, poco importa lo que digan los demás Chen Rongwen siempre se ha mantenido firme en sus propias convicciones En actualidad, él tiene un nuevo plan para el desarrollo en Longlin y Chao Rou De trabajar como un bracero en un taller de ladrillos y tejas en sus inicios A convertirse en un empresario exitoso y un coleccionista multimillonario Chen Rongwen ha luchado en muchos terrenos durante más de 30 años Y ha hecho una transición exitosa Mucha gente le ha preguntado con frecuencia cuál es el secreto de su éxito Finalmente, al término de este rodaje, Chen Rongwen nos dio la respuesta Based on its owntags en tus manos Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.